I don't care, I love it, I don't care Bienvenidos a su cápsula de Famarazzi, soy Pamela Carranza y el día de hoy quiero comentarles que lastimosamente comenzamos con una noticia bastante triste El padre de Michael Jackson falleció a los 89 años de edad, veamos los detalles El forense del condado dijo a la agencia AP que Joseph Jackson murió el miércoles a las 2.55 de la madrugada en el hospicio Nathan Alderson de Las Vegas Estamos revisando las circunstancias en torno a la muerte, pero no hay razón para creer que sea algo más que una muerte natural, indicó el especialista Días antes, fuentes revelaron que el patriarca de la musical familia Jackson se encontraba hospitalizado en Los Ángeles aquejado de un cáncer de páncreas terminal Por otra parte, Nicole Kidman compartió el secreto de su feliz matrimonio con Keith Urban y entérense de qué se trata Mientras tanto, la actriz australiana Nicole Kidman confesó que cada día vive más enamorada de su esposo, el artista Keith Urban Pero para sobrellevar todos los altibajos, la pareja tiene un secreto muy especial No se mandan mensajes por WhatsApp, por increíble que resulte No nos escribimos, nos llamamos Y así ha sido durante estos 12 años de matrimonio Nunca nos hemos escrito un mensaje, ese es nuestro tipo de relación Interesante, ¿no? dijo la artista australiana Y finalmente, Nicole Kardashian tiene su figura de cera en el Museo de Madame Tussain en Las Vegas Veamos Ayer, la estrella de televisión y empresaria, Khloe Kardashian, celebró sus 34 años de edad Y en su honor, el Museo de Madame Tussain de Las Vegas decidió revelar una figura de cera inspirada en la madre primeriza En la imagen puede apreciarse una réplica vestida con sus icónicos jeans, unos tacones negros y un body de encaje negro Aunque Khloe no pudo asistir, sí estuvo involucrada en la creación de la figura desde que fue contactada por primera vez hace más de un año Esto ha sido todo por hoy en tu cápsula de Famarachi No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para mayor información sobre el mundo del entretenimiento Soy Pamela Carranza, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!